Mi madre me la guardaba No levantes tanto el vuelo Palomita, palomita No levantes tanto el vuelo Palomita, palomita, palomita No levantes tanto el vuelo Y no sabrás volver luego Palomita, palomita No levantes tanto el vuelo Palomita Un gran cariño en tu pecho Quisiera ser madre mía Un gran cariño en tu pecho Una sonrisa en tus labios Y entre tu y al compañero Y entre tu y al compañero Quisiera ser madre mía Y entre tu y al compañero Y entre tu y al compañero Y entre tu y al compañero